5 Ahora Si Y esta canción es la voz de la artista Catalogada como la artista más humilde del Perú M.L.S.O.C.O. Pidá manos arriba Pidá manos arriba Pidá manos arriba Pidá manos arriba Que viva el amor Que viva Que viva señores Cinturita 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 Pasito pa delante Pasito pa delante Pasito pa delante Pasito pa delante Y lo cantamos viva ¡Ahora! Quiero ser tu alma y tu corazón Para estar bien con el perro Ay amor te juro que quiero estar bien con el perro Eres mi vida Eres mi cielo Eres mi sol Eres mi estrella Eres mi corazón Y me alumbra mi solía Por siempre en tu regazo quiero señal Eres tu mi corazón Quiero seguir Amor Eres mi vida Eres mi cielo Eres mi cielo Eres la estrella Que me alumbra mi corazón de sonido Y la mano hacia arriba Y la mano hacia arriba Eso si Y la mano para arriba Eso Y el pasito de disca y ahora Cinturita Caderita Cinturita 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 Caderita Oye mamacita, mamacita Pasito para delante Pasito para atrás Pasito para atrás Pasito para delante Para Mayra Y ahora Oye Mayra Quiero ser tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de ti Ay amor, te juro que no está Tanto aquí, viviendo dentro de ti Eres un día, eres un cielo, eres un sol Y la estrella que me alumbra, Dios fría Que por siempre en tu regazo quiero soñar Eres tú, mi corazón Eres tú, mi corazón Quiero seguir Donde están los enamorados Donde, 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 donde Enamorados Donde, donde, donde Enamorados Los esposos ¡Caderita! ¡Cinturita! 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 ¡Caderita, papacita! Para mí, Dios нож Para todos naves Ahora ¿Cómo dicen? ¡Rust China! ¡LUTEN! Para bailar ahí El amor